Hola, buenas, soy Miguel Ángel, vamos a participar en la ruleta de Martín Mafflow que ha salido un juego de 12 stack, con un shooter más vertical un poco así raro en el sentido de que, bueno, para sumar la máxima puntuación posible pues tienes que hacer un multiplicador de puntos que es, vas moviendo la nave y vas sumando, vas sumando, vas sumando pero bueno, no es que lo suela utilizar mucho, tampoco es un juego que haya que haya, le haya dado muchas cañas, he echado 7 o 8 partidas y bueno, vamos a probar si está y tal como queda, aquí se queda este es el primer jefe no, va a dispararlo, va a dispararlo bueno, bueno, tienes que estar botoneando prácticamente todo el rato no tiene autodisparo, porque es muy lento y bueno, vergüenza bueno, por un lado quiero dedicarle esta partida, salga como salga al canal de Telegram del usuario de Brico Game en la cual es la más, donde estoy disfrutando de este juego y de la mayoría de los que estoy jugando y bueno, a ver qué tal dispara para los lados, tienes que estar moviendo todo el rato y vigilar que no te toquen por detrás es un poco, no sé, un poco diferente a otros juegos como Cave o Racing en fin, que son ya juegos de categoría pero bueno, así yo creo que si a este juego se le dedicaran la orilla pero bueno, la cuestión es participar, que no decaiga los retros y ya está ahí tengo también puntos más aquí tiro el pece de escudo que más que una bomba, un escudo y vamos a ir a por el segundo jefe yo lo que hago aquí, hago una churivuelta esquivo lo que tira, me vengo por aquí, bajo y aquí es cuando tiro la y ya esta es la forma definitiva del jefe que es muy difícil, ahora tira un disparo abierto disparar a otro y aquí, y ahora tira uno dando vueltas y después volverá a tirar el abierto o uno abierto de disparo a ver qué tal he padecido de lo lindo vamos a ver vamos a ir a por la tercera aunque me he hecho una puntuación una puntuación de 400.000 puntos pero bueno, no creo que que la supere ni mucho menos ya le digo está lo del multiplicador de puntos que es un poco curioso aquí lo mata todo el escudo no voy a tener que ir moviendo la nave y estoy ya sin ningún escudo voy aquí a bueno bueno supongo que es cuestión de de bioplastica de que uno saca una buena puntuación aquí, ¿no? me voy a dispararle para los lados bueno, a ver si la gente se anima en esta pasión maquillada en todo y lo estoy grabando así rápido pero seguramente es curioso porque cuando disparas a las naves y eso no lo mata como quizá otro tipo de juego de un disparo tienes que aquí una vuelta así a ver si esquivo aquí busca el punto aquí vamos a tirar el escudo aparte sumar puntuación aún tengo dos más vamos a intentar reservarlos ya tengo mis puntillos más a ver a ver a ver me pico por aquí vamos a dispararle ya por la última a ver si lo terminemos vale ha caído vamos a ir a por la siguiente fase a ver si hay suerte te llevamos 330.000 puntos no sé si lo habré comentado hasta la primera me pico por aquí a ver a ver a ver hasta donde llegamos abuela abuela a ver a ver a ver en momento tenemos aquí vamos a sumar aprovechamos para coger los puntos y aquí mejor tiramos la granada e intentamos reventarlo todo vamos intentamos romper y aquí está aquí he llegado bueno le doy una valoración en general de un 7 por ahí a ver mi puntuación es de 404.380 puntos y hasta aquí hemos llegado hasta luego hasta luego de un 1 2 3 2